Pues mire, tenemos comunidades como con unas ocho comunidades que son con las que más ha estado batallando el agua. Ahorita ya en Chilillos ya se va a iniciar la próxima, en estos días, lo de un post. Está también en los tablones, los tablones no tiene agua, es una comunidad que tiene más de dos años sin agua. Ahorita pues estamos mandando, tienen mucho tiempo, pero ahorita estamos mandando las pipas, porque nos mandaron y pipas que conseguimos nosotros también para poder darles el agua a los ciudadanos. El río ya, la parte de que corría igual ya no está. Cuatro, tenemos cuatro pipas, dos que nos mandaron de gobierno el estado, una que conseguimos y otra que también que nos prestaron ahí. Ya ahorita estamos, se va a empezar un programa en la Junta del Agua Potable para la concientización del agua con los ciudadanos.